chicos por favor suscribiros a su canal ya que os voy a enseñar ahora otro que son los canales mis amigos y si os suscribís a su canal pues la verdad que la haréis un favor enorme porque como podéis ver son así en plan contenido de humor así de humor y de eso y eso lleva desde febrero 2019 en youtube y yo desde julio más creo que desde julio en youtube y tiene 400 suscriptores yo tengo 300 y por favor si os suscribís a su canal le haría un favor enorme así que por favor lo que lo tenéis siempre en la descripción de todos los vídeos así que por favor ir corriendo a descripción y suscribirse a su canal ya esto también vale por favor que son menos son 27 suscriptores así que por favor si suscribís a sus canales que repito los tenéis en toda en la descripción de todos los vídeos o sus pues le haría es un favor enorme vale entonces pues suscribiros por favor por favor os lo pido y al mío también por favor y activa la campanita